Y suena el beat block, yo y mi block de DJ Rune Raiden Ya hablé con Chacal de lo del plan al Iron Maiden Suena guapo, ¿verdad? El artefacto ya respalda La bandana nada, saca 10 tancadas, ver a mi cuartada Tengo un plan, mi función, despertar su atención Sube el nivel de tensión, camino a recepción De cuento, se respiraba la tensión en la pensión Desde que entramos en la recepción Con caras querias y gafas de sol Los maletines de Messi, de home Y a nombre de dos bits en la reserva de la habitación La recepcionista dijo, prefiero no preguntaros quién es Lennon Nos dio las llaves cuando vio el dinero Así que subimos todos por las escaleras, todo bien Hay una ventana que da un patio, pero no nos ven Nosotros a lo nuestro, si contienen los planos Tiene que ser perfecto, mejor siempre pasamos Venga hermanos, vamos a echarle sangre fría Que si no nos guiamos, mañana puede ser el día José, no hay pose, guarda el crochet Porque esta noche for Rose, sin nervios no sé No hay que llamar la atención, ni espera de la mención Llamada de recepción, servicio y habitación Con lleno, coreografía para el día de Pírate, ya se olía picardía, si se lía pírate La mitad primero, la mitad después No hay estrés, sobra valentía pa' lo que hay que hacer Suena tic-tac, tic-tac, hay que pensar primero como actuar Y luego tic-tac, tic-tac, se dispara tercero Suena tic-tac, tic-tac, hay que pensar primero como actuar Y luego tic-tac, tic-tac, se dispara tercero A falta de unos minutos, he de comprobar que todo esté a punto Nervios justos, vengo de llenar la furgo Recordé comprar lo necesario para el golpe y la gasolinera Si vieses la cara de la cajera Era un poema, patifactura, nombre de Aiton Senna Me fui y le vi de propina mi estela Antes de que sea tarde, localiza el fama Así que paso por el bar del hotel Sería lo mejor Y reúno al resto del tirón No sé qué pasa con Nacho que casi arrasa la mesa de recepción Pero te extrañas, que va a estas alturas ya a lo mínimo Menos mal que todo lo mide con ojo clínico Equipo mínimo, siempre con sigilo Me dimos el ritmo y le dimos crédito Todo debe salir de acuerdo a los ensayos La hora ha llegado, hermanos, ya no caben fallos Mayday, save my face, face, lo que yo os decía Ya han puesto cárcel en nuestro Por comisaría, loco, hijo se lía a la cría Busca el momento a los cuervos Durante a tu encías, fijo que hay algún escía adentro Se masca el temor y las miradas son frías Cada gesto mío es una alarma sóndida Toca calma y tiene un precio, ¿ves? Como jugársela sin recer en un trapezo Si un tío, hora del pago claro Al contado en cada mano El tiempo premiábamos más Dos cosas ser y fuera estamos Somos los más buscados en la periferia Cojamos el fajo con mirada, servís Salgamos por piernas Sepa el misterio cuando salimos de la escena Nos vamos en la furgo La calle o en la rueda Todos al piso franco Este no lo verá el banco No van que a mi rato Tus cuentas nos pagarán la cena Cerrado el trato, tarta Gracias por ver el video Gracias por ver el video